hola buenas bienvenidos a otro número más de milión gameplays y en esta ocasión vamos a jugar a rainbow 6 7 si estamos hoy en el consulado y vamos a asegurar la zona estamos en igualadas como siempre y vamos a atacar vale o espera uno que ha desconectado el micro esposa se ha enchufado al micro quiere decir vamos a silenciarlo si le decimos varios italianos yo no parlo italiano en medio me cuente que cocha dice bueno y vamos a enseñar a la fuce o bueno espera 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 que vosotros estáis diciendo jorge ya has hecho un especial de fuce has hecho vamos a seleccionar a jackal para cambiar un poco de personaje y bueno pues probar cosas nuevas a ver qué tal se nos da con jackal además la zona de archivos que es la seguramente la zona que van a coger con fuce no tiene mucha mucha gracia hay muchas entradas para meter fútbol y suelen fortificar las así que vamos a entrar con jackal vale vamos para hemos entrado por la parte principal la la del visado entonces vamos a bajar seguramente estarán en archivos correcto estar en archivos era lo más normal que hubieran seleccionado vamos a poner el dron por aquí ahí está no viene la hola en la que tal hola en la el antúturú en demanda que tal dron y nada a ver qué hacen mis compis bueno en la que se la ha tomado en plan personal con los drones o sea odia los drones y nada vamos a vamos a intentar entrar vamos a entrar a ver qué podemos hacer qué podemos hacer lo primero romper la cámara a ver un momento hoy estoy vale vale perfecto y vamos a entrar por la puerta esta de aquí vamos allá a ver rompemos vale cuidado ya al marco al otro marco o sea madre mía madre mía jorge cómo estás hoy parece que te has ido a tomar un canajillo o algo no sé estoy ahí bueno pues nada no vamos a entrar por ahí hemos advertido pero vamos a entrar por aquí vale de esa manera miramos huellas no hay nada no hay huellas vale perfecto pues a ver por dónde vamos oigo pasos oigo gente a ver cuidado 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 ay 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 la puntería madre mía qué mal qué mal vamos vamos ok qué suerte a ver cuidado que oigo pasos oigo más pasos vale están ahí claro que es back ay qué susto me has dado back bueno pues vamos a entrar por la parte de abajo o cuidado huellas marcamos entonces bueno ya sabemos dónde está hay uno que sabemos dónde está está ahí ah no bueno está en objetivo no pasa nada está en objetivo vale perfecto bueno pues vamos a ir con el cap cam cuidado el cap cam ahí está en la trampa pues se me ha ocurrido una idea os acordáis cuando hacía esto cuando empezaba que hacía todo agujeros ojo que susto me ha dado termite ahí casi le pego un tiro era todo agujero cuidado 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 vamos 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 bien venga dos bajas dos bajas dos bajas vamos vamos bueno está allí termite cuidado a ver a ver marcamos sabemos que hay alguien ahí bueno si termite se pone por el medio le va a pegar un tiraco yo bueno me voy a ir por otro sitio me voy a ir por aquí a ver si encontramos a alguien bueno aquí suele asomarse gente al lado del ordenador este cuidado 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 vale por aquí no puedo ir además no tengo a romper por lo cual vamos a lanzar un poco de humo vale bueno el tío que está con las con las balas bueno así las gastará vale ponemos cruzamos no no porque porque pues nada uno contra dos uno y perdemos oh que pena que pena pero voy a poner bien esto no sé si se me está escuchando me lo voy a poner un poco más ah uy que se rompe no 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 vale nos toca defender bueno no se me ve mucho pero ehh si yo creo que ahora se me oye irá mejor vale vamos a seleccionar a cap cam cap cam tarararararararararam ooooh esto estéticamente en una película quedaría fatal esto es como cuando le pegan con el micrófono al actor o parecido Esto que se ven Pero bueno, no pasa nada No somos profesionales de esto Bueno, vamos a poner un Capcan aquí Vamos a poner otro Capcan aquí Ahí está Y vamos a poner otro aquí Vale Vamos a poner otro aquí O sea, un poco las entradas principales Y finalmente voy a poner Voy a poner uno en la puerta principal Bueno, de momento paso de este Me voy a la puerta principal A ver, asegurando Bueno, pues nada Llego yo Hola, ¿qué tal? ¿Qué se siente al...? Vale Aquí El último Capcan aquí Y ahí va Vigil Y va Vigil El hombre que no se puede hacer selfies Bueno Vamos por aquí Tengo ya ganas de desbloquear Los nuevos personajes Vamos a intentar tirar Un C4 por aquí Ahí, no No ha habido suerte Pues nada Bajamos Bajamos Y vamos a ir A ver a dónde vamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Venga, vamos a ir a las... Aquí no Subimos por la escalera Vamos a... Voy a coger el mismo sitio Que el otro tío antes Ahí está Bien Cuidado Vale Creo que puede haber alguien por aquí Vale Soy bien, pasos Soy bien, pasos Ah, mira Aquí tenemos a uno Vale Cuidado Vale Cuidado Vamos a ir A la entrada Cuidado por aquí Enrolamos Cuidado, cuidado Aquí hay uno Hemos visto pasar a uno Cuidado Cuidado Vamos Uy Vale Vamos a esperarle Vamos a esperar a este Tiene que entrar Tiene que entrar Vamos a esperar A ver Cuidado Tiene que entrar Entra Entra Vamos 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 Madre Madre mía Madre mía El canajillo El canajillo Así de esto Madre 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 Qué caraja Llevo Qué caraja Cinco contra uno Está aquí Está aquí Chicos Está aquí Está detrás del coche Tiene miedo Tiene miedo Vale Perfecto Madre Qué caraja Llevo Por favor Uff Yo Tengo que dejar De desayunar Estas cosas O sea Esto de Por la mañana Pin, plan, plum No puede ser No puede ser Bueno Vamos a seleccionar Cojamos a Fuce Vamos uno a uno No me la quiero jugar No sé Espera Estoy Y si me probo Una cosa nueva Voy a Cojo a Fuce No Venga Venga Vamos a cambiar Vamos a cambiar Twitch Fuce o Twitch Qué hacemos Venga Twitch Vamos a cambiar Venga Vamos a cambiar A Twitch Por cambiar un poco Por no coger siempre a Fuce Es que No Claro Al estar en igualada Tampoco quiero Estar Haciendo Investigar Aquí A ver Si se me da mejor Si se me da peor Ay Qué caraja Llevo Madre mía A ver Al menos No me matarán Es decir Si me rompen el dron Tengo otro Y puedo sacar Y puedo jugar Un poquito más O sea Con Twitch Vale Están arriba Vamos a romper Esto Madre Qué cajara Jorge Hoy Hoy Mejor Que no pilotes Un avión Mejor Vamos a subir Vamos a romper Este de aquí Vale Vamos a intentar Ayudar a nuestros compañeros Con el dron Vamos a A romper Todo lo que podamos No No voy a ir personalmente Porque con la caraja Que llevo Me van a Acribillar Entonces vamos a intentar Romper Lo más que Por aquí No podemos entrar Oh Mierda Y ahora No podemos salir Por allá Tampoco Ah no Si 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 Vale Vamos por aquí Oh cuidado Cuidado Si le doy Un chico en el culo Bueno no 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 El dron El dron es para romper Las cosas O sea Oh vale Fuce que está metiendo Aquí sus Tiene que haber Capcams por aquí Mira aquí Aquí hay un Capcam Con lo cual Si en esta puerta Seguramente Oh baterías Baterías Mira No estas baterías No es que sean La leche Pero Bueno pues me las cargo Y vamos a romper El otro Capcam A ver Cuidado Vale Rompemos ahí Bien Vale He visto Ya Aquí ha muerto Frost Hoy Frost Vamos a marcar A los enemigos Para que sepan Donde están A ver A ver No es mi interés Disparar Con el Twitch A la gente Y aquí está Vamos a marcarlo Ahí lo tenéis Todo para Otra batería Vale Bien Vale Tira Fuce Déjame salir Déjame salir No me rompas el dron Vale Y vamos a ver Que podemos romper más Yo creo que ya no hay Mucho más que romper No O sea No No he visto nada más No sé si ya dispararles a la gente Mira en el culo Ah es en el culo Por mirar Oh Mierda 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 Vámonos Jeje Ah ¿Qué te pasa a ti? Ah bueno Me la han roto Pues nada Vamos a ir al objetivo Yo creo que he roto de todo O sea No No le ha quedado Capcams O sea No he visto más Capcams Así que Vamos a subir Ahí Rompemos ventana Vale Perfecto Y vamos a entrar Venga Entramos 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 Seguramente voy a morir Pero voy a Bueno 50 puntos por entrar Y a ver Oh Vale Pueden entrar Cepo Cuidado Vamos 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 Oh Mierda 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 Oh Oh Cuidado Cuidado No Toma Oh Oh Que machadazo le da desde el suelo Ha sido como lucha de gladiadores Ha sido una cosa rara Por favor Que machetazo O sea Oh mierda Uno contra uno Mierda Que yo soy un banco Un banco en el banco No en el consulado Ay 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 Cuidado Donde estás Donde estás Donde estás Donde estás Donde estás No se donde está Vale Tiene que entrar por aquí Tiene que entrar por aquí Me va a meter un tiraco Cuidado Ahí Vamos 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 Sí Sí Toma Mira Repetición de la jugada Que bueno Que bueno Que bueno Pues nada Oye No pensaba yo No pensaba yo Que me lo iba a sacar Ahí Porque siempre pierdo Las uno contra uno Yo siempre pierdo Pero bueno Me lo he sacado Me lo he sacado Entonces vamos a seleccionar Algo diferente Que no sea Bueno Calcam ya me lo han quitado Así que voy a seleccionar A Frost Y oficina Oficina Sí, sí, sí Oficina O sea Garaje no Que nos abren Nos abren Y la liamos Bueno Pues nada Vamos a ver Qué tal Pondremos Cepos en las ventanas Y en principio No sé si pone escalera Escudo con cepo Bueno De momento A ver si me dejan pasar A ver A ver Por favor Dejarme Necesito un hueco A ver Lo primero son los cepos Y luego lo demás O sea Y Bueno Aquí no creo que entren Pero Vale Está poniendo Cassels Bueno Pues primero serían los Cassels Entonces voy a poner aquí En la escalera Ya que como va a fortificar todo Oh mierda 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 Twitch Cuidado ¿Qué haces? Si está el Twitch por ahí Que no pongas el Calcam Delante del Twitch Tú Un poco más oca Vamos a romper el dron Con la caraja que llevo hoy Vale Pues Este cepo Lo voy a recoger Porque no O sea Si tiene una ventana abierta Y otra Que es un Cassel Pues ¿Por dónde van a entrar? Pues por la ventana abierta Entonces voy a poner aquí el escudo Ahí está Y Vamos a poner El cepo Aquí Ahí está Vale Bueno pues nada Ya vemos Aquí tenemos a ¿Qué tal Capcán? ¿No la Te has pasado bien poniendo Pues no sé dónde esperar Me voy a ir al otro lado Del Del piso Del edificio Porque no tengo muy claro Dónde Dónde ir Oh Están rompiendo Están rompiendo Por arriba Voy a marcar Están rompiendo Por aquí Vamos a ver Cuidado A ver si puedo verlos A ver si bajan Haciendo rappel Vale No sé qué ha pasado Oh Me ha visto Me ha visto Oh mierda 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 No Bueno pues nada Vamos a ayudar A nuestros compis En principio Tienen que pasar por aquí Tres contra cuatro Vale un drone Que pasa ahí Tranquilamente Eso no lo puedo marcar Vale yo voy a esperar Aquí un poco A ver Si pasa gente Para marcarlos Ah que caraja que llevo Madre mía La caraja Vale aquí tenemos a Es que me estoy aburriendo Es un poco Porque vosotros también Estaréis diciendo Quiero ver un poco de acción Bueno pues voy a poner A A nuestro amigo Capcan A ver como Como manejan Capcan Tiene también La ametralladora De ligera Vale vienen por aquí Cuidado Cuidado Capcan Cuidado Capcan Que se los van a comer Bueno eso Suena muy bien A eso no Vale Tres contra tres Vale Miramos cámaras Aquí No hay nada La cámara Oh He marcado Eh eh Toma Ahí lo tenéis Un regalito Bueno van a entrar Por el otro sitio Puede Por aquí no creo Que entren Aquí Capcan Se está equivocando Creo Pero bueno Como en el otro sitio Está el compañero Ahí Está vigilando Vale tenemos Oh mierda Se cree que es un robot Por eso le ha tirado Esa granada De Inhibidora De De cosas Vale vale Capcan Que se come Cuidado cuidado No mueras No mueras No mueras No mueras amigo No mueras Vamos 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 Venga Cuidado Cuidado Oh 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 Venga solo queda Uno Uno contra dos Cepo 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 Vamos 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 Venga No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Oh Oh mierda Mierda Que ha pasado Ven Vamos Vamos Dale Ahí está Venga el otro El otro está en cepo El otro está en cepo Míralo Míralo Adiós Si señor Bueno pues nada Oye parece que la cosa se pone a nuestro favor 3-1 Y ya Si ganamos la siguiente Ya hemos ganado Nos toca atacar Y con esto subiría oro 2 Subiría oro 2 otra vez Nuevamente Vale Que mal Que mal el estar Cojo Fuce Cojo Fuce Venga Venga Si 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 O no Si 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 Voy a coger Fuce Quiero ganar Quiero ganar Oh espera Venga No 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 Vamos a probar cosas Venga Twitch 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 Es que Si vamos ganando 3-1 O sea Digo Venga va Que es que Aquí funcionará bien Pero Vamos a coger Twitch Y vamos a ir rompiendo Cámaras Y vamos a ir ayudando A nuestros compis En lo que podamos Bueno Por lo Por lo Inicialmente Vamos a entrar por aquí Hay un Además hay un inhibidor Por lo cual Podremos romper el inhibidor Bueno Esta cámara no llegó desde aquí Vamos a aquí Eso es Y vamos a subir esta cámara Para romper esta cámara Hay que subir hasta aquí arriba Para Ahora Llegar ahí Y vamos a Vamos a Vamos a Aquí otra cámara Espera Espera No la ha roto Me han cortado el rollo Ahí está Fuera Voy a entrar un poco a objetivo A ver si puedo romper algo Algún mute O alguna cosa A ver Cuidado Aquí hay un Capcan Fuera Allí hay otro Capcan Vale Ya Ya hemos roto dos Capcan Hay un mute Ay mierda No he llegado Aquí Vale Ya no hay mute Y aquí hay otro Capcan Y si aquí hay un Capcan En el otro lado Estará El equivalente Oh cuidado Está aquí pulse Pero yo quiero romper el Esto Gracias pulse Gracias por apartarte Y Mira aquí hay un Jager Fuera Y Hay un mute Vale Mierda Mierda Que he mutado Mi drone No Que mal Tenía que haber roto más Pero bueno No tenemos En principio No tenemos a Fuze Para meter bombas Por lo cual No pasa nada Vale Abrimos la puerta Y ahora vamos a entrar Por la parte de atrás Tengo un segundo drone Que me va a servir Para Ver Que es lo que tengo Mira aquí tenemos a uno Vale Sabemos que está ahí Cuidado 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 Vale Tiene que estar aquí Frost Aquí tiene que estar Frost Vale No 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 me he dado cuenta No me he dado cuenta Bueno Pues nada Vamos a ver Si podemos ayudar A nuestros compis Marcando a la gente Vale En principio No veo a nadie Vale Intentamos marcar Yo os cubro las espaldas Chavales Dos contra dos Vale 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 Al principio No hay nada Vale Cuidado Este Tenemos aquí A IQ Vale Oh Solo queda IQ Solo queda IQ Solo queda IQ Y te van a matar Porque son tres Vale Estoy intentando entrar Pero La Está muy complicado Está muy complicado Y ahí se la juega ya Oh Uno contra uno Oh Frost 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 Oh Oh Que se lo ha hecho Se lo ha hecho Cuatro Cuatro Oye Como se lo ha hecho Mira Frost Estaba Estaba también Con otra caraja Está todo el mundo Que desayuna Canajillos Bueno Pues nada Con eso Hemos Nosotros hemos quedado Segundos Segundos Hemos quedado En la clasificación Del grupo Nuestro Y Pues nada Muy 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 Bien Y ahí vemos Vamos a ver A ver Como llega Subimos a oro Dos Oro Dos Oro Dos Si Oro Dos Ahí está Oro Dos Genial Oye Que bien Que bien Bueno Con lo Con lo pena Que tenía Que estaba en oro Tres Ya Me voy más contento Me voy más contento Y nada Espero que os haya gustado Si es así Pusad al like Suscribiros O poner un comentario Nos vemos En futuros números Igual No sé Estoy pensando Hacer Otros juegos Otros juegos Que sea Aparte de Rainbow Y Fortnite Que son Digamos Los juegos Que más Estoy enganchado Pero igual Por cambiar un poco También de dinámica Del canal Igual Pruebo con más juegos Que también tengo El paladins Y tal Pero bueno Yo voy a probar juegos A ver que tal Que tal se las da Espero que os haya gustado Y nos vemos En futuros números Hasta otra A mí me gané en plan Suscribiros A mí me gané en plan 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 A mí me gané en plan